Hola, ¿qué tal tú y de Taz? Bienvenidos a tu canal. Vamos a ver hoy cómo instalar Debian 12 en VirtualBox. Para eso, lo primero que quiero que hagan es que abran su navegador. Yo ya lo tenía abierto. Vamos a ir entonces a escribir Debian. Y fíjense, aquí va a salir, pues bueno, Debian el sistema operativo. Y aquí dice descargar. Le picamos en descargar y aquí vemos Debian 12.2.0. Le van a dar clic y en automático se va a empezar a descargar. Pero como ya lo tengo, pues simplemente le voy a cancelar. No, aquí le pongo a salir. Ay, no quiere. Ya está, no quería, pero bueno. Digamos que ya lo tenemos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí y vamos a ponerle nuevo. Yo aquí tengo uno porque era mi prueba. Pues vamos a ponerle Debian 12, ¿sale? Y acá en donde dice imagen ISO, vamos a seleccionarlo. Vamos a ponerle en otro. Y aquí está, miren, Debian 12.2.0. ¿Sí? Es el que estaba en su página de internet. Vamos a darle a abrir. Y ahora simplemente vamos a dar siguiente. Pero vamos a omitir instalación desatendida. ¿Por qué? Porque esta instalación desatendida no nos va a dejar ver el proceso. Entonces la vamos a omitir en esta ocasión. Vamos a darle en siguiente. Por acá aquí les recomiendo. Mínimo 2 GB de memoria RAM. Yo le voy a poner 4 para que esto vaya un poco más rápido. Y aquí en los procesadores mínimo 2, pero si tienen para más, pues genial. Yo le voy a poner 4 con el fin de que también vaya más rápido. Le voy a dar siguiente. Acá dice crear un disco duro virtual. Nos recomienda 20. ¿Por qué? Pues porque el sistema no tiene tantos archivos que instalar. Cabe como en 10 más o menos. Entonces así lo vamos a dejar. Vamos a darle siguiente. Acá pues bueno, nos muestra lo que hicimos de configuración. Y le vamos a dar terminar. Bien, una vez que tenemos ya una instancia, vamos a ir a la parte de configuración. Y vamos a hacer algunas cosas. Aquí en la parte de sistema, pues no hay nada que hacer. Así lo dejamos. Vamos a ir a pantalla. Y por aquí vemos que memoria de video llega hasta 128. Si llega más, pues mejor. El controlador gráfico, les recomiendo este, BVMS VGA. Y le vamos a decir que habilite la aceleración 3D. ¿Sale? Ahí no tenemos nada que hacer. Vamos a ir a la parte de almacenamiento. Y aquí sí, miren, vamos a seleccionar el disco que dice Debian. Este de aquí. Y vamos a darle unidad de estado sólido. Lo más seguro es que tengas una unidad de estado sólido. Y si no, pues bueno, no la marcas. Pero si sí, la marcas. Y vas a ver que va un poco más rápido. En la parte de red. Aquí, si tú quieres que la máquina virtual esté en tu red. Con tu equipo local. Lo vas a poner como adaptador puente. Si no, si no deseas que pase nada de eso, lo dejas como NAT. Yo lo voy a poner, pues como NAT, como venía por defecto. Porque no necesito que esté en red. Y vamos a darle aceptar. Una vez que hemos dado aceptar, entonces vamos a darle en iniciar. Por aquí, pues va a tener que salir una ventana. Ya vieron. Lo voy a poner, lo voy a maximizar. Voy a quitar este cuadrito. Y acá vamos a darle un clic. Y nos va a decir capturar. Le damos clic también. Para que podamos navegar aquí. Entonces, en Graphical Install le vamos a dar un Enter. Vamos a esperar a que inicie. Aquí, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el idioma. Vamos a buscar Spanish. Ahí está, miren. Damos Enter. Voy a buscar el de México en mi caso. Voy a dar Enter de nuevo. Latinoamericano también. Para que configure el teclado. Aquí, pues bueno. Sigue avanzando. Si lo estás instalando de manera local en tu computadora. Te recomiendo que tengas una red por cable. Porque a veces pasa que no tienen el controlador de Wi-Fi. Debian 12 ya viene mejor armado en esa parte. Tiene un stack de controladores más extenso. Pero por si las dudas, mejor por cable. Voy a dejar que el nombre de la máquina se llame Debian sin ningún problema. No tengo dominio. Damos continuar. Acá dice clave del superusuario o lo que es el usuario root. Voy a ponerle la clave. Exactamente igual en los dos lugares. Y vamos a dar continuar. Dice nombre completo para el nuevo usuario. Aparte de root, tienes que crear un usuario tuyo, ¿no? Porque root ya viene implícito. Le voy a poner facultad. Y le voy a dar continuar. Nombre del usuario. Pues sí, facultad. Y acá te va a pedir una contraseña. No importa si vuelves a repetir la del superusuario. Claro que si ya es para un ambiente de producción, pues sí, que ambas sean diferentes, ¿no? Vamos a darle continuar. En un momento vamos a darle la configuración para que ese usuario que acabamos de crear también sea root. Vamos a dejarlo como central en mi caso. Ahora toca la parte de detectar los discos. Utilizar todo el disco. Esa es la más fácil. Vamos a darle continuar. Seleccionamos el disco virtual que nos creó. Y acá todos los ficheros en una partición. Porque de todas maneras no tenemos más discos. Vamos a darle continuar. Que es la manera más fácil, por cierto. Y acá, pues simplemente vamos a decir que finalice. Le damos continuar. Y le decimos desescribir los cambios en los discos. Sí. Ya está instalando el sistema base. Van a ser, me parece, que tres pasos donde hay que esperar. Entonces, bueno, en este hay que esperar un momento. Ok, dice, desean analizar medios adicionales. No deseamos analizar ningún medio adicional. El gestor de paquetes vamos a usar el de Alemania. Lo he ocupado. No, no pasa nada. La mayoría son bastante buenos. Y bueno, de Debian.org, que baje, pues igual, ¿no? El gestor de paquetes. No tenemos proxy. Hay que darle continuar. Esperamos otro momento. ¿Desea participar en la encuesta sobre el uso de paquetes? Ahora, en este momento, no. Vamos a decirle que no. Ok, ahora toca seleccionar nuestro entorno gráfico. Si conoces alguno, pues bueno, seleccionas el que tú quieras. Yo voy a dejar el que viene por defecto, que es Genome. Es el que he usado mucho tiempo, entonces por eso, pues lo dejo. Por acá, pues, el que ustedes quieran, pueden ser cualquiera de estos. El web server y el SSH server, yo les recomendaría que lo hagan posterior, por cualquier cuestión de configuración. Y bueno, utiliza los estándares del sistema, está perfecto. Vamos a darle continuar así como está. Bien, una vez que termina de descargar todo lo que necesita, pues bueno, te pregunta simplemente si deseas instalar cargador de arranque. Le vamos a decir que sí, por cualquier cosa, que le instale nuestro único disco virtual. Esperamos un momento. Esto ya es de lo último de la instalación. Bien, ahora sí, terminó de instalar. Vamos a darle aquí en continuar para que reinicie. Listo, ha reiniciado. Simplemente vamos a capturar de nuevo. Vamos a darle, bueno, sin enter, porque inició automáticamente. Listo. Bien, esto es la instalación. Sin embargo, hay que hacer algo antes de continuar. Y es que este usuario no tiene permisos de root. Primero vamos a entrar al usuario. Bien, una vez dentro. Pues bueno, tenemos esto. Vamos a ir a la parte de actividades. Y vamos a escribir terminal. Aquí vamos a ir a una ubicación. Antes de ir a la ubicación hay que loggearnos como superusuario. Entonces le vamos a poner su. A ver, lo voy a hacer un poco más grande. Ahí está. Su. Y le vamos a dar enter. Nos pide la contraseña de superusuario. Listo. Ahora que vamos a escribir cd diagonal etc. Sale. Vamos a entrar acá. Y ahora vamos a ponerle nano sudo ex. Así nada más. Vamos a darle enter. Este archivo es el que contiene, pues, el usuario root. Vamos a ponerle al nombre de usuario en mi facultad. Así se llama. Le voy a poner todos los permisos para poder hacerlo root. Y no estar melodeando con el su a cada rato, ¿no? Vamos a darle control o y le vamos a dar enter. Control x y listo. Exit. Y ya acabamos. Ya tenemos nuestro usuario root. Antes de continuar hay que actualizar todos los paquetes. Esto es muy común a la hora de instalar Debian o algún derivado de Debian. sudo apt update. Si ustedes no hubieran configurado el usuario root para su usuario estándar, no podrían hacer esto. Limpiamos la pantalla con control L. sudo apt upgrade. Listo. Entonces ya está actualizado el sistema. Ahora que falta. Dense cuenta que no está en la pantalla grande, ¿no? De hecho, si vamos a ver acá y le damos modo pantalla completa, tampoco pasa, ¿no? Entonces, para que se logre ese efecto o se pueda ver bien, necesitamos los guest addition. Vamos a ir a la parte de dispositivos. Insertar imagen de CD. Voy a cerrar esto. Vamos a ir a actividades y en la parte de archivos. Aquí ya hay un disco montado. Fíjense. Esto de ejecutar lo voy a dar cancelar porque así no va a funcionar. Y por aquí voy a buscar una sección que no seleccione ningún archivo. Fíjense. Voy a dar clic derecho y voy a abrir una terminal. Sale. Doy un... Primero vamos a hacer más o menos esto. Vamos a dar un ls. Y el archivo que necesitamos es este de aquí. Esto nos va a dar todas esas adiciones para que esto funcione mejor. Pero normalmente no nos deja ejecutarlo directamente del disco en Debian. En otros derivados, sí. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Sudo CP. Vamos a copiar el vboxlinuxaddition.run. Le vamos a poner una diagonal. Vamos a escribir home. Facultad, que es el nombre de mi usuario. Y lo voy a agregar aquí en descargas. ¿Cómo se va a llamar esta copia que estoy haciendo? Le voy a poner vbl.run. Así se va a llamar. Es virtualboxlinux.run. Le voy a dar un enter. A ver, me voy a pedir la contraseña para copiar. Y listo, ya lo hemos copiado, ¿no? Ahora voy a dar un CD así nada más y voy a dar enter. Esto nos va a llevar directamente a home. Voy a limpiar la pantalla otra vez con un control L. Y voy a dar CD diagonal. Perdón, ya no hace falta la diagonal. CD descargas. Ahí está. Vamos a dar enter. Un ls. Y vean como ya está el rule. Sudo punto diagonal BBL punto run. Y le damos enter. Ahora sí, se está instalando lo que son las guest additions sin ningún problema. Vamos a esperar simplemente a que acabe de instalar. Y una vez que termine, vamos a darle ahí en ver en pantalla completa. Y esto ya debería de verse en pantalla completa. Esa es la magia, ¿no? Lo esperamos un momento. Listo. Dice que ya terminó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la parte de B. Modo pantalla completa. Modo pantalla completa. Cambiar. Y listo. Chequen como ahora sí está en modo pantalla completa. Por aquí, pues ya voy a cerrar la consola. Voy a cerrar este disco. Y algo interesante en Genome. Vamos a ir al lanzador, actividades. Y le vamos a escribir retocar. Ahí está, mira. Retoques. Por aquí, en la barra de títulos y de las ventanas, vamos a seleccionar maximizar y minimizar. ¿Por qué? Porque fíjense que por defecto no los trae. Y a veces es bastante útil cuando estás trabajando en varias ventanas en Genome. Entonces, yo se las voy a activar y voy a hacer. Bien, de todas maneras, si no seleccionaste Genome, pues no pasa nada, ¿no? Seguramente ya viene la ventana, sí. Y bueno, hasta acá dejamos el video. Espero haya sido de tu agrado. Y si te funcionó, te sirve la información, suscríbete y dale like. Nos vemos en otro video.